Para la canción algo está cayendo aquí, está en la tonalidad de sol mayor, viene entonces, sol mayor, algo está cayendo aquí, la menor, vamos a re, es tan fuerte sobre mi, y pasamos a sol, y pasamos a re, sol, mis manos levantaré, pasamos a re, y su gloria tocaré, a sol, y aquí a re, ya para el coro, está cayendo, a sol, pasamos a re, su gloria sobre mi, pasamos a la menor, son dando heridas, nada que hay, do, su gloria está aquí, pasamos a re, y ahora, si se quiere cambiar la estructura un poco de la canción para dar la sensación de que aún no se va a terminar, entonces, para ese final sería... Re 7 Su gloria está aquí, y vamos entonces aquí, y ya se daría la sensación de que se estaba a cambiar de acorde como tal, Entonces, recuerden, era mi menor, y se le da la sensación la, do, y se termina la canción como tal. Ahora voy a hablar un poco del rasgueo, podemos utilizar entonces este rasgueo básico, dos hacia abajo en negras, dos hacia abajo en negras, tres hacia arriba en corcheas, y se complementa con otra corchea hacia abajo, entonces. La hacemos más despacio para dar el tiempo de la canción. La hacemos más despacio para dar el tiempo de la canción. La hacemos más despacio para dar el tiempo de la canción. esta variación aquí